¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos o por supuesto este espacio es Radar Mi Pymes. Tenemos muchísimos datos por compartir contigo. Antes que nada estamos con 26 grados en la temperatura en todo el territorio nacional. Pero no descuidarse porque en horas de la noche por supuesto el fresco está presente y tenemos que tener en cuenta la situación en la que estamos actualmente en medio de la pandemia. A tomar todas las medidas necesarias, lavado de manos, por supuesto el distanciamiento social y la utilización correcta del tapabocas. Arrancamos oficialmente este espacio. Vamos a hablar de un tema sumamente importante para todos. Por favor, atención con esto. Vamos a hablar básicamente de la cuestión de créditos, cómo está la situación con los créditos, cuáles son las trabas para obtener los créditos, las burocracias, esos temas específicos que vamos a estar tocando. Pero antes que nada le agradecemos la presencia a todos ustedes que están del otro lado y por supuesto a nuestro siguiente invitado que nos va a dar muchísima luz con respecto a este tema tan pero tan vital y tan sensible que debemos de tocar. Está con nosotros el señor Eugenio Cajes, ya por supuesto vocero de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay. A Sincopar, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido. Un gusto, nadie estar contigo, con tu audiencia y aquí a disposición. No, por favor, nosotros contentos de poder contar con la presencia de usted para poder sacarnos unas cuantas dudas, saber un poquitito cómo está este sector, cómo vienen trabajando con respecto a los créditos. Una situación, bueno, algo que todos estamos muy pendientes y más todavía las personas que tanto están necesitando para poder darle ese oxígeno a todas las personas que van trabajando con ellos en sus emprendimientos y otras cuestiones más. Queremos justamente compartir ese panorama, si nos puede dar actualmente cómo estamos. Bueno, tengo un brevísimo resumen. Año 2020 fue una situación en el comienzo de la cuarentena, fue un momento muy difícil para todos, una caída casi del 80% en particular, me refiero a las tiendas. Y en ese momento pudimos encontrar un curso con cuatro asociaciones, entre ellas los empresarios de la belleza, la Cámara de Comercio de Lambaré y también en su momento parte con Capazo. Conseguimos un espacio fruto de esta unión, nos recibió primeramente el presidente del Banco Nacional de Fomento, el doctor Florentín, y con él hablamos en ese 2020 de que ellos tenían, si bien, una posibilidad, unos flujos importantes para pequeñas, medianas y grandes, pero en ese momento había mucha incertidumbre en el tema con las MIPIMES. Y no había tampoco un plan específico para las grandes tiendas. Y ahora básicamente hace cuestión de 21 días atrás más o menos tuvimos una reunión muy importante vía Zoom con el ministro de Hacienda, también con el presidente del BNF y de AFD. Y fruto de eso salió una reunión muy importante con el vicepresidente, el doctor Chipinti, con quien hemos hablado que para por lo menos las grandes en este momento hay un, digamos, un capital que tiene preparado el BNF. Y con ellos vamos a tener la posibilidad de tener un capital mucho más flexible, fácil de llegar y obviamente estudiando bien las carpetas y si hubiese necesidad también se va a ver el tema de alguna garantía. Pero lo que nosotros pedimos en particular para las grandes empresas, hablamos siempre de vuelta de un periodo de 12 meses de gracia, hablamos de por lo menos entre 5 a 7 años de plazo y ningún otro tipo de recargo. Eso es lo que estamos básicamente pidiendo. En cuanto a las NIPIMES, las NIPIMES sí tienen una facilidad que es FOGAPI. En este momento FOGAPI tiene la posibilidad de AFD con cooperativas, casas de crédito, inclusive con la banca, de sacar un producto que les ayude a las NIPIMES. Yo les quiero recordar que las NIPIMES sufren mucho de la mano de los usureros, de gente que realmente les saca un provecho muy fuerte porque no tienen la posibilidad. Entonces, hablando también de eso con las autoridades, le pedimos una gran facilidad y que si bien muchas de repente no van a calificar que se les dé como una especie de crédito salvataje, porque la idea es salvarlas antes que mueran entonces de esa manera de tener esas facilidades. Entonces, dándote un recuento rápido, esto es un poco lo que estamos viendo desde la parte de finanzas con pequeñas, medianas y grandes empresas. Totalmente, no fue fácil la situación, no sigue siendo para nada fácil, la vienen remando, pero como se dice, se necesita también una espalda para poder aguantar todo este 2021, porque no es sencilla la situación todavía. En ese sentido, consultarte más o menos, si tendrías un poquito de idea, con respecto al porcentaje de NIPIMES que llegaron a acceder el tema de créditos o el respaldo de FOGAPI también a tener en cuenta. La referida a acceder es que han pasado la cantidad de créditos que podían recibir, ¿te referías a eso, te referís? No, 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 justamente pudieron contar con ese apoyo por parte del Estado. Nosotros hablando, tenemos un, estamos trabajando muy de cerca con la Federación NIPIMES, en particular muy de cerca con la ASO NIPIMES, personas pequeñas y industriales. Bueno, hay realmente una gran queja de por eso, ahora que como las NIPIMES, por lo general, no tienen este ejercicio financiero o la facilidad de llegar, ahí no están pudiendo llegar con estas facilidades mayormente. Por eso es que volvemos a recalcar la importancia de, si el rol va a ser querer salvar a las NIPIMES, bueno, como habíamos hablado inclusive con el viceministro Isabel Godoy, hay tres etapas. Aquellas que NIPIMES que están en un momento mucho más delicado, sin nada, es darles un crédito salvataje, capacitación, aquellas que están en un nivel medio, darles más facilidades, más herramientas financieras para que accedan, y las que están bien, bueno, seguir potenciándoles y utilizar las famosas tres R, ayudarlas a reestructurar, a renovar o a refinanciar sus deudas. Claro, por otra parte también consultar una opinión tuya personal de cómo ves la situación en medio de todo esto, evaluar un poquitito el apoyo que está haciendo el BNF para saber cómo lo están sintiendo. NIPIMES en este momento no está tan fortalecido para ello, más es la herramienta del Fogapi, pero sí, para las grandes empresas sí está dando más facilidades y esperemos que así sea. Por ejemplo, ya tenemos como una carpeta de una de las grandes cadenas que están allá ahí pendientes, y creo que otras más se van a sumar porque entendemos con el BNF de que este tema se va por lo menos dos años más en relación a lo que sería volver a un nivel pre-pandemia. Así mismo, por otra parte, algo que debemos escuchándose un buen tiempo por parte de todas las MIPIMES, a la hora de acceder a los créditos, ¿qué es lo que impide básicamente o que atrasa o trastorna a las MIPIMES a la hora de acceder? ¿Esa burocracia excesiva es cierta? Hay una burocracia, obviamente que se entiende, porque hay una cuestión también de que tienen que mantener los estándares, pero yo creo que por una cuestión de pandemia hay que hacer como una especie de flexibilidad de salvataje, porque realmente cuando, por sobre todo en los primeros tiempos y con pandemia, la tendencia es a que lleguen a morir en el intento muchas de las MIPIMES. Entonces, lo que se ve y que el sistema en ese sentido no es flexible, es de crear estos créditos, esta flexibilidad, es decir, realmente el emprendimiento y el emprendedor tiene esa visión de un modelo de negocio relativamente sólido, deberíamos, o en este caso las instituciones, ya sea del Estado o la banca privada o las casas de crédito, darle esa facilidad porque el dinero está realmente y está garantizado por el Estado, porque son los más sensibles en este punto y en este momento. Hablando un poco de tasas, evaluando también el desempeño del BNF, ¿las tasas fueron prudentes o se pudo haber elegido tasas menores para poder dar un mayor acompañamiento? Realmente, si vamos a irnos por el gusto y por la necesidad, las tasas podrían ser mejores, pero tantas reuniones, bueno, hay una explicación. A tanto nivel, ya sea de riesgo y plazo de tiempo, siempre hay un estándar que manejan ellos y cuando ya salen de eso, ahí tenemos que hablar con superintendencia de bancos y ahí se vuelve todo un tema muy burocrático. Y finalmente, si bien prestan dinero del Estado también, hay un pequeño margen de ganancias que deben de mantener y obviamente tienen también ciertas regulaciones. Pero, como yo digo, si siempre hay voluntad política, se puede dar aún más y mayor facilidad. Hablando, obviamente, de lo que teníamos, el ejemplo de Chile, ¿verdad? Chile tenía del 0 hasta el 3,5. Si por lo menos nosotros teníamos entre un 4 y un 5% para dar ese periodo de salvataje, inclusive un periodo de desgracia de por lo menos 12 a 24 meses, muchos habían realmente evitado perecer en el intento. Por otra parte, siguiendo ya el punto de las tasas, ¿estas tasas establecidas y dadas por el BNF sirvieron de cierta manera como apoyo o para dar, por ejemplo, ese refinanciamiento a las deudas operativas? Según nosotros manejamos, en muchos de los casos, en especial, yo ya refería a las pequeñas industrias mis pymes, ellas tuvieron mucha dificultad para llegar realmente a los créditos y las pocas que llegaron, si bien pudieron ayudar en algún momento con la tasa, lo que sí tenemos y que realmente es bueno recalcar es que el BNF tiene la política de salvar de cualquier manera, por eso es que se usan las famosas 3R que te había comentado ahora. Dan todas las posibilidades para renunciar, reestructurar, renovar los créditos, pero como dicen de los bancos, el banco debe poder recuperar ese dinero, entonces todo el tiempo necesario se le va a dar a la Nipime y a otras tasas, inclusive a las grandes cadenas, si es necesario, pero ese dinero debe devolver como parte del nuevo circulante que vuelve a entrar en la economía y en la finanza. Entonces, muchas de ellas perecieron, inclusive con toda esa facilidad no llegaron a tener esa posibilidad de salvar la situación. Así mismo, lastimosamente vimos, no solo en redes sociales, en muchos lugares, sufrir a este tipo de emprendimientos que pudo haberse salvado. Si es que se evitaba esa burocracia, ingreso nuevamente a este tema porque es sumamente puntual, es muy largo todo lo que debe completar, llenar el emprendedor, el pequeño emprendedor a la hora justamente de tratar de acceder. En el intento de acceder, básicamente ocurren estas cosas que nos venís mencionando que se vienen terminando o terminan por quebrar y no poder sostener. ¿Cómo debería ser esta posibilidad de acceder a los créditos? Si nos ejemplificas un poquitito en ciertos aspectos que se deberían justamente de evitar a la hora de solicitar los créditos. Yo creo personalmente que hoy en día, y hablando en específico del BNF, están saliendo como un banco prácticamente privado, necesitan mayor estructura, mayor dinamismo, agilidad, pero también hay que reconocer que muchas de las estructuras, hoy en día como hablamos de la superintendencia, de muchas regulaciones que tienen, no le permiten tampoco a ellos ser demasiado benévolos al momento de facilitar estos financiamientos. Sí hay que también recordar, como te dije, hay tres niveles en la NIPIMES, la que está básicamente a un nivel rayando la informalidad, el siguiente que se está formalizando y el otro que ya está formalizado. Entonces, para cada uno es una píldora diferente a la cual darle y se está trabajando con eso desde el Ministerio de Industria y Comercio en la parte de NIPIMES y también con el Viceministro de Comercio. Con ambos viceministros se está trabajando de manera que haya una facilidad para eso, pero realmente necesitamos estructurar más herramientas, más facilidades y obviamente tal vez una mejor legislación para las NIPIMES. Y continuando con el tema de la burocracia, ¿la misma debería entonces servir a la hora de la renovación de los créditos, usted cree? Totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso yo creo que realmente deberíamos y yo creo que a través de la Federación NIPIMES va a salir probablemente algún proyecto de ley en algún momento o mayor facilidad para que las NIPIMES puedan tener una mayor facilidad y más todavía si están naciendo. Y si nacieron en el periodo de pandemia, más aún darle soporte porque es el pulmón que va a mover. Es decir, la grande no vive sin la pequeña. Si nosotros nos la apoyamos, como estuvimos haciendo a través de las rondas de negocio con el año pasado, donde venían los 3.500 millones, este año lastimosamente cuando empezamos la rueda de negocio, viene la nueva cuarentena y genera toda una situación de incertidumbre y se queda eso colgado y estamos intentando ahora de vuelta rever cómo mover eso. Pero sabemos que salvándole a las NIPIMES, salvamos los empleos, salvamos el consumo y de alguna manera todos entramos en una cadena de dinamismo nuevamente. Y justamente lo que está mencionando, lastimosamente vemos la extensión, la expansión de lo que es este efecto de la pandemia, lastimosamente. Tenemos que pensar si tal vez en el 2023 íbamos a estar un poquitito mejor. Hoy en día ya tenemos que estar pensando que eso tal vez se pueda estar estirando debido a estas cuarentenas, a estas segundas, terceras cuarentenas de repente que se están queriendo evaluar y otras cuestiones más. Así eso es en perjuicio obviamente a todas las personas que están tratando de salvaguardar, inclusive personas que todavía no están sacando ni siquiera el cuello ya para poder respirar un poquitito. Realmente hay indicación de hincapié, es justo lo que estás comentando. Yo creo que no solamente ya pasa por la parte de financiación. Hay un tema también que nosotros como Asincopar y como con la federación y otras cuarenta y dos asociaciones hablamos. La posibilidad de una vacunación mucho más rápida, mucho más dinámica va a hacer que lleguemos a un 2023 ya digamos en una situación mucho más favorable porque obviamente sin hacer la inmunización correspondiente, no tener un plan de vacunación mucho más dinámico, todo se complica. Sabemos que vacuna hoy en día es la reactivación económica básicamente y yo creo que los que no se llegan a vacunar prácticamente van a estar de alguna manera un poco fuera del círculo de la formalización y de las facilidades que va el gobierno y también la sociedad misma va a dar. Entonces queremos nosotros desde estas cuarenta y dos hacer fuerza de que se vacune. Inclusive te cuento que seguimos nosotros en tratativa con el gobierno de la India a través de nuestro presidente que es también hindú y tenemos contacto con gente de allí y seguimos buscando nexos para que a través de algún municipio o a través de alguna fundación podamos facilitar y ayudar dentro del plan de vacunación nacional a mayor cantidad de gente, colaboradores y a la sociedad. También por otra parte, justamente un tema vital que está tocando el de la vacunación, por otra parte volviendo un poquito al tema financiero, bueno el mayor soporte que ustedes estuvieron teniendo obviamente que se está teniendo es el del BNF como entidad ya bancaria, pero por otra parte se considera importante el apoyo de otras entidades privadas, esto sería vital, se trató de conversar con otros bancos privados para tratar de flexibilizar un poquitito el tema de las tasas y dar ese respiro que tanto están necesitando todas las personas que vinculadas justamente a esto. En este punto me quiero referir en específico a las grandes empresas. Nosotros en el 2020 hicimos una visita formal a la FED, también charlamos un momento con el presidente del BNF, pero encontramos que hay muchas regulaciones que no permiten dinamizar eso y cuando el Estado inclusive pone dinero flexible, fácil y a bajo costo, cuando cae en manos digamos con el campo de la banca privada o hasta inclusive las cooperativas, hay como hay de alguna manera una resistencia a poner un precio, una facilidad en plazos, en tasas y en condiciones porque también está el lucro que tienen que tener, entonces debería de haber alguna regulación o que la legislación misma, en caso de pandemia, por lo menos situaciones de emergencia nacional o mundial, tengan una mayor facilidad para el comercio formal, porque no va a ser para toda la vida, es algo coyuntural momentáneo, pero se tiene que hacer algo específico para salvar, para flexibilizar, porque cuesta mucho más caro, como decíamos al comienzo en el 2020, que haya un cementerio de empresas, le va a costar mucho más caro al gobierno. Bueno, ¿cómo va a recaudar? ¿Cómo vamos a pagar esto que de alguna manera ya vino como en préstito? Entonces, esos son los puntos que sí, sí, hay que profundizarlo y analizarlo y volcarlo a una, a través del Congreso con leyes específicas y que le permitan realmente tanto a la banca pública y privada sacar instrumentos financieros que sean realmente positivos para una solución específica. Totalmente, más que evitar lo que está mencionando y por supuesto vamos a estar atentos nosotros a ver cómo vienen desarrollándose estas mesas de trabajo para que puedan lograr obtener esas herramientas financieras, porque no solamente son para las MIPIMES, tenemos que recordar que son una gran fuerza y un motor importante acá en la República del Paraguay, ese movimiento, esa generación de movimiento económico se da gracias a todas estas empresas. Así que agradecemos la presencia, obviamente, por habernos comentado un poquitito cómo está el panorama, cuáles son las tratativas, cómo vienen trabajando y lo que se viene también con respecto a la A5PAR. Comparté contigo y con tu audiencia. Feliz resto de jornada, vamos a tratar de cualquier novedad. Gracias, Nadia. Todo lo mejor. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias. Estuvimos conversando justamente con el vocero de la Asociación de Importadoras y Comerciantes, lo digo mejor, ya del Paraguay, la A5PAR, el señor Eugenio Cajes nos estuvo dando ese panorama más que vital para saber dónde estamos parados en este sentido, cómo están las MIPIMES, cómo están los créditos, se están dando, nos están dando los inconvenientes que están teniendo y bueno, vamos a estar aguardando ante mayores noticias con respecto a este tema que es sumamente importante. Como siempre, nosotros tenemos que dejarte brevemente en este espacio Radar MIPIMES, pero no te preocupes que continuemos con más espacios de muchísima información aquí en 5DíasTV. Establecemos el cierre del espacio. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.